y hubo le amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo el unboxing de una tablet super ultra económica que se vende actualmente en nuestro país y se trata nada más y nada menos que de la surf on tablet generación 2 dice desarrollada por android 11 así que comencemos y bueno comencemos ya la verdad me siento bastante feliz porque ya es la segunda tablet que ya hemos tenido en el canal bueno años atrás no habíamos tenido ninguno ya tenemos dos vamos a empezar viendo la cajita quiero comentarles que actualmente esta tablet increíblemente se vende por 50 dólares en el salvador en una oferta puntual obviamente normalmente vale como unos 100 dólares se trata de la surf on tablet generación 2 desarrollada android 11 go edition podemos ver aquí que el tamaño es de 10.1 pulgadas aquí vemos lo mismo aquí también lo mismo aquí tenemos algunas de sus características importantes dice que tenemos una pantalla lcd de 10.1 pulgadas almacenamiento de 32 gb con ranura para micro sd y un procesador de cuatro núcleos a 2.0 gigahertz desde ya les adelanto que es un media tech 2 gb de ram dice que tenemos 9 horas de duración de la batería tenemos 5 mil miliamperios y android 11 en su versión go incluso aquí nos dice que es lo que trae la caja ya nos están haciendo ahí el adelanto y aquí hay algunas especificaciones que también nos muestran como una cámara de dos megapíxeles bueno las dos cámaras bastante sencillas pero bueno dejemos de hablar tanto y vamos a destapar la que les parece la vamos a quitar de este lado la pestaña vamos a remover esta otra la verdad que la tablet viene bastante bien empaquetada obviamente no es un unboxing 100% en vivo porque yo tenía que probarla como siempre verdad ustedes saben que nosotros los youtubers de tecnología pues no nos podemos aguantar cuando vemos un producto nuevo y tenemos que probarlo y en la tablet viene de esta manera viene en su bolsita protectora vamos a dejar un ratito de lado ya vamos a volver con ella pueden ver que aquí teníamos una tapadera levantamos aquí hay otra y que lo que tenemos por acá tenemos un manual bueno una guía del producto y estos tendría siendo un certificado de garantía de walmart méxico centroamérica ustedes no lo saben la marca aún pertenece a walmart así que ahí tienen el dato por si no sabían y prácticamente lo que nos trae la tablet es esto tenemos un cargador para mi sorpresa en este caso no es micro usb sino usb tipo c pueden ver ustedes aquí les voy a tratar de enfocar para que vean lo que les digo aquí está y también tenemos este cargador que también es sencillo pero que tampoco es tan lento déjenme ver si les puedo mostrar sus especificaciones por aquí ahí pueden ver ustedes entrada 5 voltos amperes o sea 10 watts no es una carga bueno no es una carga ni rápida ni una carga tampoco tan lenta básicamente lo que tenemos en la cajita pueden ver ustedes se siente como de cartón reciclado más o menos la sensación y hoy sí vamos a ver la tablet que yo sé que lo que ustedes quieren ver la vamos a sacar de su bolsita protectora y ya le golpea la lámpara por ahí y aquí tenemos la tablets la enorme tablet podemos ver que tenemos algunos textos aquí de cómo utilizarla e incluso físicamente podemos ver algunas indicaciones de dónde se encuentran las ranuras de la tablet y aquí está la verdad que los materiales tampoco son premium se siente bastante plasticosa aquí tenemos los botones de volumen y el botón de power también y aquí pueden ver vamos a tratar de verla un poquito ahí pueden usted desaparecerla un poquito por supuesto en la review les voy a estar trayendo si es que ustedes quieren ver la review les voy a estar trayendo mucho más esta tablet incluso ya le estaba descargando unos juegos para poder probarlos pero de primera impresión les puedo decir que me ha sorprendido no esperaba el rendimiento que tiene esta tablet por este precio así que les garantizo que les va a gustar mucho además vean tiene dos altavoces ahí los podemos ver y también una entrada para audífonos por acá así que bueno esto era lo que les quería compartir en este pequeño vídeo si el vídeo les gustó por supuesto indíquenlo compartanlo y suscríbanse a mi canal y nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias y saludos para todos